¡Importantísimo! Ya no hay excusa. Si no quieres perderte nada del canal, solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace que te he dejado. Permite que Notify te envíe notificaciones y activa el botón de Notificame. Haz esto en todos tus dispositivos, PC, móvil o tablet, y te llegarán los avisos de todos los vídeos que suba. No te vas a perder ninguno más, a no ser que quieras. ¡Hola a todos! ¿Cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Y ya sabes que si te gusta, solo tienes que darle al botoncito de like, igual que tienes que ir a la descripción y verlo de Notified, ¿vale? Porque es súper sencillo, como os acabo de decir, y en simples pasos recibiréis todos los avisos. Estamos en mi servidor de Murder Mystery, que lo he puesto por Twitter, ¿vale? Porque hay gente que me dice que lo ponga por otro lado. ¿Por dónde lo voy a poner? Si es que tenéis que seguirme en Twitter, que es muy fácil. Y... pues eso. Pues eso. No me mates, please. Oye, ya están empezando a decir que no maten. Pues si me tocase, ¡ay, que sí te mato! A ti y a todos, no va a quedar ni uno con vida. Igual que vosotros no tenéis ningún reparo en matarme a mí, yo tampoco lo voy a tener con vosotros. Y me acabo de dar cuenta, amigos míos. ¿Veis cómo no se llena tan rápido el servidor? Lo pongo ya hace quizás un minutito o dos, que la gente dice... Ha pasado un segundo, he sido la más rápida. Y... y no me ha dado tiempo, ya estaba lleno. Mirad qué despacio se llena. Para que lo veáis vosotros mismos. Y bueno, como estaba diciendo, que me acabo de dar cuenta que estoy a punto de llegar al nivel 100 de nuevo. Estoy en el 98 y no sé qué ha pasado. ¿Quién sabe qué ha pasado? No tengo ni idea. Al fin pude entrar a jugar contigo. ¿Qué más? ¿Qué más me dice? Tuve que levantar a las 7 de la mañana. Madre mía, madre mía. Sois unos aventureros, ¿eh? Ah, lo que ha pasado es que el Sherry se ha cargado a la murder y yo no me he enterado de nada porque soy así. Porque soy así y yo soy la única que no se entera de nada aquí. Vale, a ver, necesito este. Este es el que más me gusta. Crystal, ¿llevas la pistola normal o se me bugueó? No, llevo la pistola normal porque... Creo que es porque un día vi a alguien vestida igual que yo y tenía esta pistola y para parecer gemelas pues me la puse y nunca más me la cambié. Pero podría cambiármela, ¿no? Por otra. No sé por cuál, la verdad. Las pistolas de este juego no es que me chiflen mucho. Son todas bastante normal. Pero bueno, me voy a poner esta, por ejemplo. ¡Hala! Ya voy galáctica perdida con mi pistola. Normalmente me pongo que la pistola y el cuchillo pues como que sean parecidos, ¿no? Para que vayan a juego. Pero no sé. ¡Ay! ¡Ay! Que no me había dado cuenta. Que tengo la gun. ¡Compañera! ¡Compañera! ¡Dios mío! No sé cómo he hecho eso. Se me ha cruzado la otra. No tenía ángulo porque se me había puesto delante la pared. ¡Qué barbaridad! ¡Eh! No, no ha sido esta pistola. Estrena ahora otra. ¿Veis? Me ha dado suerte y todo, ¿eh? Ese tiraco. Pues ya lo veréis en el vídeo. O sea, casi me da... Sí, sí, Sandri. Totalmente. Es que justo te había puesto delante, pero no sé cómo lo he hecho. Ni para no darte a ti y para acertar. ¡Qué barbaridad! A ver, ¿cuántos podemos votar? ¡Venga, venga! Ya somos ocho. Aquí cabe más gente. ¡Ay! No hemos podido mucho, la verdad. ¡Satolu! Un saludito. También para Gagdari. Para Lorena. ¿Te gusta mi nuevo look? Hombre, es diferente. Es algo extraño, ¿no? Es como que... No pareces... Obviamente un tigre. Porque no es tu piel, sino que parece que lleva ropa. Así que... Es como si fuera un pijamita de estos calentitos. Ay, ya me gusta, ¿veis? Tenía que llegar a esa conclusión para saberlo. Pero mola un montón. Vamos a morir todos en el cine, ¿verdad? Tengo esa sensación. Siento llegar tarde, Crystal. Pero yo no entiendo por qué la gente cuando... Entre comillas, llega tarde. Porque eso para mí no es llegar tarde. O sea, ya ves tú. Pero me piden disculpas. O sea, ¿por qué cuando veis un vídeo más tarde de lo normal... Me pedís disculpas? Me decís, lo siento, Crystal, por llegar tarde. O cuando entráis tarde a un servidor. O cuando no conseguís entrar, me decís, lo siento. ¿Por qué? No es necesario, de verdad. O sea, claro que yo quiero que entréis todos. Pero si no entráis, no pasa nada. Y mucho menos tenéis que disculparos. Porque yo sé que vosotros sois los primeros que queréis llegar a tiempo. Para poder entrar. O sea, que no pasa nada. Crystal, no me fío de ti. Es que no te tienes que fiar ni de mí ni de nadie. Vale, vale, vale. Uy, 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 uy. Espérate, espérate. Porque si esa sube, que está por aquí matando a alguien... Mirad, mirad, mirad. ¡Socorro! ¡Socorrito! Oye, ¿dónde estará la pistola? Aquí será... No, la pistola tiene que estar aquí. Esperadme, esperadme. Ahí va. Va a venir a por mí. ¡Va a venir a por mí, lo sé! Vale. Ha venido a por mí. Ha sido muy rápida. ¿Tiene lo de correr o qué? ¡Qué barbaridad! Claro, yo quería ir al cine. Porque había escuchado disparos. Me acababa de acordar... Porque si no hubiese ido antes. De que en el cine había escuchado disparos. ¡Qué mala suerte! A ver, vamos a intentar saludar a la gente, ¿vale? Anamico y Yosserin. Un saludito para las dos. Ah, saludos. Ya se lo he dado ya que tarde también. Centauro Mauro. Un saludín. Sandri Tukitikitiki. También otro para ti. Y no sé si alguien más lo lleva. Ha sido Sandri. Sandri nos ha matado a todos. ¡Qué barbaridad! A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¡Bombón! ¡Un saludito! A Lorena. A Itzel también. Yo creo que no me falta nadie, ¿no? ¡Este, este, este! ¡Corred! Estaban todos ahí en fila. Vale, vale. Hemos llegado a ocho. Nos quedamos en siete. Ocho. Ocho. ¡Uy! No sé. Hay alguien que está contando a medias. Hay alguien que creo que tiene que comer un poquito más porque no cuenta mucho, ¿eh? Tiene que hacerse más pesado para que la placa le dé esa presión y le cuente como persona física. A ver, inocente. Esto no puede ser. Uy, 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 uy. Yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí. Que no me fío nadie. ¿Pero qué haces? ¿Qué te pasa con esa pared? A ver, a ver. Socorro que os veo. Socorro que os veo y no quiero que me hagáis nada porque yo soy muy buena. Tukitiki, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ahí tan solita en el jardín? No creo que vuelvas... ¡Ay! A hacer la... Morder. Ha sido alguien y no sé quién. Y estaba bastante cerquita de mí. O sea, todos estos que estaban por aquí no son. Porque aquí no hay ningún cadáver. Pero sí que hay alguien del que tenemos que tener mucho cuidado. Porque ha sonado cerca dentro de lo que cabe. No sé si ha sido por aquí adentro que hay alguien. O por aquí que también puede haber alguien. Hmm. Interesting. Pero... ¡Esa, esa, esa! Seguro que es esa. ¡Uy, de esa! No sé quién es ahora mismo porque no salen los nombres arriba. Pero probablemente sea... ¡Miradla! ¡Miradla! ¿La habéis visto? ¡Uy, uy, uy! Que no le da a nadie, ¿eh? ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte que tiene ella! Porque vamos... ¿Veis dónde estaba? Justo ahí. ¡Corren, corren, insensatos! ¡Para el otro lado! ¡Ay, no! Por aquí... ¿Era esta? ¿Quién era? ¿Alguien que tenía... Las florecillas esas en la cabeza? Pero creo que no tenía el pelo negro. Creo que lo tenía marroncito o algo así. ¡Miradla, miradla! Esa que hay, la que está aquí ahora. ¡Eh! ¡Mira! ¡Sherix contra Murder! ¡Hala! ¡Se la ha cargado! ¡Se la ha cargado! ¡Se la ha cargado! ¡Se la ha cargado con el mismo pelo casi! Y con las florecitas. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Han cogido, han cogido la pistola! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. ¡Toma! ¿Cómo se la ha cargado en el último momento? ¡Para flipar! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué barbaridad! Ay, yo sí lo que he tenido es un poquito de mala puntería, ¿eh? Pero bueno. ¡Carna, un saludín! No pasa nada. Está claro, yo también la tengo. Ya habéis visto vídeos en los que soy más mala que la peste. ¡Me tengo que ir! ¡No pasa nada! No pasa nada. Así seguro que pones muy feliz a alguien. Y que puede entrar en tu lugar. Segurísimo. Yo buscando monedas y cierto que eso es verdad. No podemos encontrar monedas en estos servidores. ¡Oh! Mirad quién ha entrado en su lugar. Que ayer me dijo que era su primera vez y hoy es la segunda. ¡Qué suerte, eh! ¡Qué suerte has tenido que ir a alguien! Vale, a ver. ¡Señorita! ¡Señorita, atiéndame! ¿Pero a dónde va señorita? Esta gente que no quiere trabajar hoy en día, desde luego. No me hacen caso. Y aquí tampoco hay nadie que me atienda. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Este hotel está... ¡Vamos! ¡Muy mal! ¡Muy mal! Porque tiene cine. Que si no, no volvía. Tengo lag. Sí, pues con razón tenía mala puntería. Sería por eso. Pero bueno, no pasa nada. No me fío de nadie. Pues es lo normal. Es lo que tienes que hacer. ¡Uh! No me fío de nadie. ¡Hala! Mirad el cine. ¡Qué hielo! ¡Cómo me gusta! Todos estamos en el cine. ¡Vamos a morir! ¡Eh! ¡Tiene lo de invisible! O sea, lo de invisible... Sabía. Sabía que era él. Es el típico de... No me fío de nadie. Pero estaba en la esquina. Es que os lo prometo. Porque estaba diciendo otra cosa. Pero os lo iba a decir. El primero que dice... No me fío de nadie. Estaba en la esquina. Iba a ser el culpable. Es que mira que lo sabía. Y encima tiene lo de invisible. No. Quería decir que tiene lo de ninja. Y no se le escuchaba. Entonces... Estaba empezando a ver gente tirada por el cine. Y digo... ¿Qué es lo que está pasando? Hay una epidemia o algo por aquí. Pero mirad lo que ha pasado al final. Nos ha matado a todos en el cine. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido ha sido, eh! Se los ha cargado a todos. Pero normal. Entre que llevaba lo de... Lo del ninja. Y no se lo escuchaba. Y que estábamos todos arra juntados ahí. Pues normal que haya pasado eso. La verdad. A ver. ¿Hay alguien nuevo que lleve mi camiseta? Para saludarle. Que como siempre os digo. La camiseta es totalmente gratis. Por eso saludo a la gente que la lleva, eh. No porque os la compréis ni nada. Que hay gente que la vende. No soy yo. Porque muchos me vienen diciendo... Cristal, me parece súper mal que pongan la camiseta a venderla. No soy yo. Fijaos en el nombre de la gente que la vende. No soy yo. Y yo no puedo hacer nada. Lo único que se puede hacer como muchos es intentar reportar a esa gente. Que yo ya lo he intentado. Pero obviamente con una sola persona. Pues no se reporta. Tienen que ser varias. Entonces tenéis que intentarlo vosotros. Porque... Y sobre todo no comprarles la camiseta. Hacedla vosotros mismos. Y si no sabéis cómo. Pues mirad el vídeo en el que lo explico muy fácilmente. ¿Vale? Y hay gente que me está diciendo que han cambiado la forma de móvil o tablet. Y que ahora no se puede hacer porque no sé qué historias. Pues no sé. Intentad pedirle a algún familiar, algún amigo que os preste el ordenador un momentito. Y os la hacéis. Os la hacéis la camiseta en el ordenador. Que es fácil. Y ya la tenéis puesta en vuestra cuenta. Luego acordaros de cerrar vuestra cuenta bien. Para que nos la roben. Aunque sea un familiar, un amigo, lo que sea. Nunca se sabe. Porque hay gente muy lista. En la vida. Así, en general. Espero que la gente se esté escondiendo por aquí. No me gusta la gente que se esconde en esos lugares tan siniestros. A ver, a ver. Sabemos que alguien ha muerto. No sabemos dónde. Pero alguien ha muerto. Odio el lag. Yo creo que todo el mundo. Nadie es muy fan del lag, diría yo. La verdad. Uy. ¿Y qué hace este aquí en la esquina? Hola, compañero. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? Uy, mejor me voy. Porque alguien ha muerto. Aunque no se enlazales. Hay escuchado lejos. Creo que va a ser la rubia. No sé por qué tengo la sensación de que va a ser la rubia. Quiero meterme. Uy, no. Vale. No he cabido, pero no pasa nada tampoco. Porque al final hemos conseguido salir vivos de eso. Vale, pues no era la rubia, Centauro. Centauro, Mauro. ¿Tú no eres el que decías que te ibas? Tengo la sensación de que eras tú. Y no te has ido, pero alguien sí que se ha ido. Pues sería otra persona. Cuando mataron me asusté. Suele pasar. A mí, por lo menos, me suele pasar. ¿Cómo os gusta el cine? O sea, por más que quiera botar otro mapa, ¿cómo os gusta el cine vosotros también, eh? Al principio os digo una cosa, eh. Para los nuevos sobre todo. Porque si hay gente que lleva mucho, muchísimo tiempo. Porque hace mucho que no lo digo. Eh, ya lo sabrá. Pero para todos los que lleváis poquillo tiempo, más o menos. Os digo una cosa. El hotel, el mapa del cine este, como lo llamo yo. Porque tiene un cine, pero en verdad se llama hotel. Porque es un hotel con cine. Pues era uno de los que menos me gustaban. De verdad, al principio no me gustaba nada, nada este mapa. No sé por qué era uno de los que más odiaba. Pero al final me ha acabado gustando un montón. No sé, es algo extraño. No me fío. Ya yo he ido al cine. Yo me voy, eh. No quiero saber nada de vosotros. Ahí os quedáis, que siempre me matáis en el cine. Eh, no me fío de ti tampoco, eh. Ya no caigo más. Eh, que hay que pisar el cine. Hola, hola, cómo están cayendo uno detrás de otro, eh. Cómo están cayendo en el cine todos. Hay dos que han huido. Quiero saber quién es. Vale, otra vez. Ese es Centauro Mauro. No me puedo creer que sea otra vez. De verdad, qué suerte. ¿Cómo lo he conseguido? Yo quiero saberlo. Raramente me toca a mí dos veces seguidas. Vale. Supuestamente estará abajo o por cualquier lado. Vamos a venir por aquí. No, 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 no. Cuidado porque lo he escuchado bastante cerca, eh. ¿Quién tiene la pistola? ¡Que vaya! Es el del pelo azul. ¡Corre! ¡Miré por él! Y por aquí había alguien con pistola. La verdad es que no tengo ni idea si la habrán dejado por aquí. Me ha parecido antes escucharla, pero por las escaleras. Justo cuando se la han cargado. Vale, vale, han podido con él. Pues nada, yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando. ¿Y sabéis qué? Lo vamos a dejar en el mismo sitio donde hemos empezado. Aquí arriba, que más ilusión. Vale, aquí. Que nada, chicos, que de verdad, hacerlo en el Notify, porque, o sea, Notify, ¿vale? Que lo he dicho súper rápido y no sé si me habéis entendido. Que son tres simples clics y os avisará de todo lo que haga, ¿vale? Más adelante pondrán más cosas, por lo tanto, es muy necesario que lo hagáis. Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo, likeame y déjame un comentario. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!